Crecí en Querétaro, una ciudad que en aquel momento no tenía el dinamismo que tiene hoy. Era un pueblo, salíamos a andar en bicicleta, poníamos barquitos en las calles, se inundaban las pinches calles. O sea, la verdad, padre, una infancia muy bonita hasta la crisis del 94. Ok, o sea, tenías 12 años cuando la crisis. La verdad es que hasta ese punto te puedo decir que viajábamos. Teníamos una vida cómoda hasta ahí. O sea, eras clase social media alta. Media alta, digamos, pero en la mejor escuela. O sea, siempre en buenos lugares, pero tampoco era el rico de la escuela. De Querétaro, no. No, pero estábamos en buenos lugares. Lo que pasa es que en el 94 la devaluación pega durísimo con el negocio de mi papá. ¿Para qué se dedicaba? Construcción. También, ok. Construcción, pero él más en la venta de materiales. Y coincide que es una larga historia que no creo que valga la pena, pero termina llevando. Yo creo que sí, me encantaría. O sea, le pide el gobierno una orden de material. Mi papá no tenía, le dijo págamelo de contado total. La historia es que él no puede abastecer al gobierno. Entonces el gobierno va y le avienta una auditoría marca demonio. Y muy curioso porque la competencia de él sí dio los materiales y tampoco les pagaron a ellos. Entonces tronaron a ellos. A mi papá le cayó una cosa terrible. O sea, si no me das, te chingo. Y como quiera el otro les pidió el material y como quiera tronó. Para no hacerte el cuento largo, mi papá se hunde en unas deudas millonarias. Tiene que cerrar varias de las sucursales, cae en una depresión y al mismo tiempo que muere un hermano de él que había sido el bastión de la familia. El que producto de él se habían ido a Querétaro. Momentos muy difíciles para la familia porque, pues, y justamente cuando estás en un momento difícil, siento que todo se conviene. No, se combina. No sé si te ha pasado que te pasa algo mal y llueve sobremojado, como dicen. Entonces a mi papá le pasa esto, le pasa lo de su hermano mayor y él que era como su referente. Y pues entra en un proceso muy difícil. Fortunadamente mi mamá es médico, mi mamá es dermatóloga y ella se pone la camiseta, digamos, del equipo y se aventó tres trabajos. ¿Cuántos hermanos son? Nada más una hermana más. ¿Más joven que tú? Más joven que yo. Es artista, es muralista, demencia baby de por allá, una artista súper talentosa en la parte pintura. Entonces tu mamá, como quien dice, agarra a la familia, trata de atender a tu papá en esta depresión. ¿Qué está pasando con Carlos Muñoz a los 10, 11 años? No, pues Carlos Muñoz se saca de onda porque ahora sí, ahora sí eres el pobre, pero pobre, pobre. O sea, ahora sí eres el pobre de los ricos. ¿Cómo te pega? Horrible, pues yo veía a mis amigos, todos estaban en aquel momento estirando carros de control remoto. Pendejabas de niño, ¿no? No, no, pero válido. Pero en aquel momento era muy duro para mí, güey. Y yo era de los que tenía que hacer, ¿en qué te digo con la tarea para esto? O sea, sufriendo ese proceso. Y siempre me tocó vivir de ahí hasta que realmente mi papá toma como 5 años recuperarse. Pero viví ese proceso de maduración en donde siempre fui el más pobre de los ricos. Ok. Ese fue mi vida, hace cuento. Ahora, hay un dicho ahí, no sé qué tan de acuerdo estás con eso. Y hablando a lo mejor, en esa época que tenías 12 años, que dice que es mejor ser cabeza de ratón que cola de león. ¿Te pasó que eras cola de león? ¿Con tu familia qué pasaba? Mira, yo creo que la verdad es que mi mamá es la que se merece todo el crédito del mundo. O sea, mi mamá, tres trabajos. O sea, se despertaba, iba al Issste a un hospital. Después tenía su consulta, su práctica y aparte daba clases en la universidad. Y todavía llegaba a las 9 de la noche y me hacía quesadillas. Y le decía, mamá, el queso todo mal, todo mal. ¿Por qué no puedes hacer una quesadilla bien? Imagínate esas pendejadas, güey. ¿Y tu jefa aguantaba? Claro, güey. Y mi mamá me volvió a hacer la quesadilla, güey. O sea, son cosas que yo creo que nunca voy a tener. Nunca voy a poder decirle y disculparme lo que debería de todas las pendejadas que hice, güey. Pero es que no ponemos nada en contexto en ese momento hace sentido. ¿Ya se lo dijiste a mi mamá? Sí, se lo trato de decir siempre que la veo y siempre le digo que la amo. Y además mi mamá acaba de pasar por cáncer y fue un proceso muy duro para ella. Pero creo que no es suficiente, ¿sabes? O sea, siempre me quedo con esta noción de que, güey, no somos conscientes de lo que los padres viven en esos momentos. Porque tú cuando tienes muchas dificultades. ¿O sea, te sientes como todavía culpa después de hace 20 años? Sin duda, una deuda con mamá terrible. ¡Gracias!